Un ex balanque en las duels, a ver que tal ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero me están estipeando! ¡Esto es obra de la casualidad! ¡Qué probabilidad había! ¡Ve Morrigan! Pues casi casi que es lo mismo, ¿eh? Porque le iba a copiar ¿Ten realidad habéis visto la saga de El Duende Maldito? Son películas muy fumadas Las recuerdo de niño Pero de niño no las vi porque recuerdo que me daban miedo O sea, en plan, veía los anuncios Y decía, no, chingas a tu madre Yo no veo esto Seguramente si las veo hoy, pues Ya como adulto Igual, digo, vaya porquería de película O me dan risa Igual le doy por ahí una oportunidad Pero qué probabilidad había de que sucediera Un Mirror Match De este calibre, amigos míos Por favor Vamos rápido al Speed Porque ya voy tarde Que limpieza más lenta, ¿no? Vale, el CISO El coso este de manajero Creo que lo matamos Bien, lo matamos Él no trae Shell Él trae unos Beats ¿Por qué unos Beats? ¿Pero por qué Beats? Si yo ya no Ya no Estuneo de ninguna forma Fauno Gracias por el Follow Por cierto Y también gracias a la personita que acaba de dar a Follow Antonio MT Gracias por el Follow Gente bella No veas las películas Fenrir No las veo entonces Si no me recomiendas verlas Charlie No las veo Wolf vs Wolf Efectivamente Es como lo que me pasó Fui a donar un riñón Y me aplaudieron Volví otro día a donar 12 riñones Y me miraron raro No te hubieras cambiado la skin Sería Mirror En todo sentido Ah, sí, cierto Pero es que esa skin ya la había utilizado O sea, quiero quitarnos acá atrás Me estoy subiendo yo el 3 Él ya no tiene maná Porque Yo tengo más sustain de maná Por cómo empecé con mi starter Tengo más sustain que él Ahora mismo En late ya se verá Ahorita tiene que vaquear No creo que me venga a pelear Ah, no Me voy a curar un poco, eh Me estoy curando, me estoy curando Yo aquí me estoy curando No estoy intentando hacerme el red Nada de eso Estamos Casi me mata la torre Me voy a largar Porque me voy a morir Si me voy a hacer el red Ahora mismo Aparte Me puedo comprar mis stacks Venga, vamos ¿Qué tempranito te encuentro, Fenror? Sí, porque va a haber patch notes Vamos a jugar, eh Vamos a verlas Kaiser Nanu Por eso estamos tan temprano Eso sí, me siento lentísimo Compañero Lentísimo No va a poder ser el red Aprieta el F8 Gente, si se me empiezan a pasar del tiempo Y ven que ya van a empezar las patch notes Avísenme Para que dé F6 O sea, me la suda Realmente No me interesa si ganamos o perdemos Este, pero si ven que ya van a dar la Ya van a empezar la hora de las patch notes Me avisan Y yo doy F6 Está muerto Es que se ¿Por qué se compró unos bits? Sigo sin entender eso De los bits, la verdad, eh Se compró unos bits ¿Para qué? Es que no lo estuneé de ninguna forma yo No sé si igual y fue la costumbre, tal vez Que tiene Igual y tiene Comprarse los ítems en automático O algo así Pero No Igual y el señor El señor no ha jugado desde la season pasada Bueno, hace dos seasons Que era cuando Cuando Exbalanque Estuneaba Gracias por el follow A Tir Tirteré 45 Bienvenido Comienza en 22 minutos Así que hay tiempo Ah, va Perfecto Aprieta el F8 Ah, quieren ver Lo de los Los FPS, gente O el pink Tengo 72 de pink Tengo muy poco pink, eh O sea, esto Es de los pinks más bajos Que he tenido en toda mi vida La verdad es que Con el nuevo server Con el server este Cuando dividieron Estados Unidos Y lo dividieron en Costa Este Y oeste Me va de maravilla Me bajó el pink Como 20 20 números Me bajó el pink Es increíble Fenrir Este viernes Si hay jugando con followers Eh Si, este viernes Si que hay jugando con followers Ya saben Vamos a jugar Omnipotencias Porque me gustan las Omnipotencias Se me hacen muy divertidas Vale Creo que lo podemos matar Lo doy Joder Ciegas tú Pero bueno Pero que roto Pero que rotísimo El señor A ver Es muy difícil que ya se recupere Un mirror match En donde Pierdes la primera kill Es muy difícil Que te recuperes Porque es un mirror match Literalmente Estás jugando Contra un señor Estás jugando Contra tu yo del futuro Que es más fuerte O sea Es imposible Que ganes a eso Directamente Estás jugando Contra una versión Que es más poderosa De ti En cambio Si tú ganas La primera kill Te estás enfrentando A tu versión Del pasado Que obviamente No tiene tanto Tanto power Mientras uno Jugando a 120 de pink A ver Bueno Por lo menos No es 200 Hay gente que juega 200 de pink La pobre gente De la TAM Sur Luego juega 200 de pink Está muerto ¿Qué está comprando? Uy Va a tener que cambiar Mi compra Bueno No Si va a tener que cambiar Mi compra No puedo ir por ahí Sin Sin Ichaival Cuando él lo tiene comprado Me iba a comprar Robo de vida Pero es que Ichaival Da mucha ventaja En el 1 vs 1 De Hunters Así que mira Venga Un Ichaival Rico Y Creo que me voy a comprar Un Don't Para ver si le puedo Rebotar algo ¿Cómo va a ser En el Genshin? En el Genshin Estamos farmeando Super bien Pero No he jugado Lo del nuevo parche Voy a jugarlo hoy Hoy gente Por si a alguien le interesa El Genshin Impact O la serie que estoy Siguiendo de la historia Del Genshin Impact Hoy voy a jugar En la tarde Como eso de las 6 Vamos a jugar Genshin Impact Porque ya salió el nuevo parche Ya hay bastante historia Creo yo Ya Ya puedo hacer bastantes videos Porque no jugaba Porque no me gusta eso De que hago videos Durante un tiempo Subo 2 3 videos O 1 En ocasiones Y ya después No subo más Pegándole a la torre Le pegue a la torre Y con el rebote Del 1 A la torre Lo maté Esto, mis panas El Genshin Impact Ha destruido Un metal Un metal Un metal ¿Homínita? Hasta acá Eso es Pit Me lo pienso robar Ichaibal Yo no sé Si se pronuncia Ichaibal O Ikaibal Este señor Ya está En la mierda Directamente Espérale Podemos tirar el Fénix Que lo acabamos de matar Y tenemos una línea De Minions Guapa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 15 Uy 13 14 15 A ver A ver Tiene huevos Que me mataron Sus Minions Sus Minions Llevan más kills Que él Cuidado A ver Eso ya es triste Eso ya no es gracioso Eso ya es triste Gracias por el follow También a Frank 45 rojas Bienvenido Vale gente Yo creo que Terminamos esta Y ya no meto Otra cola Porque lo más seguro Es que Si meto otra Si meto otra partida Me pille En medio de las Patchnotes Justo cuando van a empezar Vamos a pararme al red ¿De dónde eres? De México Compañero De Mixichangolandia Ah si Yo no sé si es Ichaival O Ikaival Según yo A ver En inglés se pronunciaría Ikaival Según mi lógica Y mis estudios De la lengua Anglosajona El Shell es buen adorno ¿No Fenrir? A ver De todos modos Siento que iba a morir Mira prefería guardármelo El Shell Porque mira Si me mataban los minions Pues mira Ya había destruido el Phoenix Y No le iban a dar la kill Siquiera a él Porque Ya había pasado mucho tiempo Los que me mataron Fueron los minions Realmente Dije mira No quiero gastar un Shell Para que Igual Y me terminen matando los minions De todas formas Porque ya saben como son los minions Amigos míos Conmigo Me voy a ciegas No no me estoy dando Uy si le di por ahí uno Creo que lo mato Si me aviento loco Pero no No me voy a aventar loco Ya sabemos como siempre Ya sabemos como termina Cuando me aviento loco O sea Prefería guardarme El Shell Para cuando realmente Lo necesitara En una batalla Uno versus uno Contra él Que para que no me mataran Los minions No morías Wow Señor Fenrir Que milagro Verlo tan temprano Porque ahorita son las patch notes Giguant Ahorita vamos a ver las patch notes Por eso estamos tan temprano Creo que Ahora si vamos a Matarlo Puta madre No sabe dónde estamos Puta madre Ah puta madre Se tiró a esa mierda Vamos a hacernos robo de vida Quería Quería ver si se hacía Un vaqueo Pensando que yo ya Me había Largado Pero bueno no No se pudo Hola Frank Rojas ¿Qué tal? Y Cheval Es un Arco de la mitología Nórdica Por lo que seguramente Se dice Como Se pronuncie Como se dice En el inglés Ah sí Seguramente Entonces Ay ¿En serio Los minions Me estorbaron? Venga Fe 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 No tomé suficiente Fe Amigos míos Vamos a meter A tanquear El El fénix Si se queda Lo mato Directamente Vale Vamos a por el red Y Me voy a comprar No sé Tal vez defensa física Para tanquearme El El titán Un poco Y de paso a él Y poder Finiciar Porque Ya está jugando Muy a la defensiva Mira No es No es No spamen Gente Porfa No morirá Sí Pero todavía No lo tengo Para comprarlo Eso sí Mira Tiene huevos El señor Respect Respect Porque el señor Tiene una fe Muy poderosa Y eso puedo verlo Porque no se ha rendido El cabrón O sea Cualquier otra persona Ya se habría rendido En un 7-0 En un mirror match Pero mira El señor Se lo reconozco Tiene la convicción Que cree que La puede ganar Cree en sí mismo Estamos Cree en sí mismo Pero mira Yo aquí Tengo más fe Yo no solo creo en mí Yo creo En Vin Diesel Yo creo en nuestro compañero Vin Diesel Amigos míos Y Vin Es la fe Representada En una persona Vin Diesel Es la fe Misma Ahí estamos Al final Sí se rindió Sí presionó F6 Porque nosotros Todavía no lo mataban Quizás no funciona Su F6 No Así que funciona Créeme Los minions Pueden hacer Bodyblock A tu dash Sí Es una putada Es una putada Pero te pueden hacer Bodyblock Los minions Pues mira 28 puntitos Ricos Está bien Vamos a ponerle Ahí un GG Y yo creo Que hasta ahí Lo voy a dejar De partidas Porque Ya está Por empezar ¡Gracias!